Se vino Yohan Díaz de Bordó, la dejó a Grito, la pide Ramírez, lo tiene Matías, ¡se está, Ramírez, ¡se está! Leotera se apareció Ramírez, después de una variobra por derecha lo anunciamos, lo dijimos, por derecha estaba la historia entre Yohan y Sebastián Cal, la pelota al área, Brito que maniobró, escapó, le quedaba por el remate y no podía, sin embargo Ramírez, moribundo de sed, suplicando algo de gol a Atenas, andaba escarbando, estaba buscando y apareció el gol en la agonía, como siempre, levantando el básculo, apareció Matías Brito como el dueño del equipo, para que Ramírez concrete y a los 21, llegó el gol a Atenas, Atenas 1, Sudamérica 0. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Una muy buena jugada por derecha, nunca le quedó la pelota puesta a Matías Brito, que la quería acomodar, en definitiva, la pelota le quedó a Ramírez, y bueno, la inoxorable ley de ex Jorge Ramírez convierte el primer gol de Atenas, como en aquel año que Atenas hundió, fue el primer hombre que hizo el gol contra el defensor en el Francini, hoy, en este año, Ramírez vuelve a concretar el primer gol de Atenas en el 2023, gana en la Azucrana, ya lo había manifestado en un par de jugadas y lo terminó concretando, me parece que el trámite del partido en los últimos minutos, meritorio, gol del equipo de Atenas. Simplemente somos Radio San Carcos. Una pelota para que corra Cal, se mandó el Seba por derecha, llegó, el centro atrás, arriba Arismendi, despeja de cabeza en el borde del área, la busca a Klein, le ganó Ramos, casi lo agarran, se metió al área, va a Federito, Klein al piso, no pudo echar el centro, jugó para Cal, pelota atrás, vino para Ramírez, trabó Ramírez, entró Costa, no la puede perder, iba Costa, se tiró, penal, 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 dijo Viñuelo, penal, penal, penal de Perdomo y Amarilla, penal de Perdomo y Amarilla, no la podía perder Costa, sino quedaba todo abierto y expuesto a Atenas al borde del área rival, y todo un campo para Sudamérica, sin embargo, el árbitro entiende que lo tocaría penal, para mí, bien cobrado por Viñuelo, muy cerca de la jugada, pero en la jugada previa, muy buena jugada, José Rico Ramos por derecha, la sacó hacia atrás, el centro que vino el área, y bueno, definitivamente después, el toque corto de Costa, se metió en el área, lo tocaron, penal bien cobrado por Viñuelo, bueno, tiene la chance de ponerse dos arriba el equipo Sudrana. Vendrá Matías Britos también para quebrar la racha, decíamos hoy, tomaba el básculo, lo mostraba como el jefe del equipo, el cacique Matías Britos, y vendrá otra vez con su básculo, como guía de un equipo, ahí va Matías, al borde del área parado en la media luna, vendrá Atenas, buscando el segundo, está ganando un a cero, en un comienzo que no era el mejor, que Sudamérica tenía la pelota, la posición, el peligro, vino el gol de Ramírez, y ahí hay penal, va Matías Britos, ¡Va! ¡Gol de Atenas, 34 minutos Matías! ¡Es Britos es el nueve, Atenas dos de penal, Sudamérica cero! Gustavo Rodríguez relata, vos, lo escuchás. Lo justificado para Atenas es el segundo gol, y a la especialidad de Britos, la categoría del número nueve de zurda, pelota a la izquierda, arriba, gana Atenas dos a cero. Simplemente somos... Radio San Carlos. 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 Gracias por ver el video